¡Buenas! ¿Cómo están? Yo soy Jeffy y en este video vamos a hablar de los 10 mejores animes de la temporada de verano según los internets y ver si estamos de acuerdo con la lista o no. Pero antes de comenzar con este video, no te olvides de respirar y darle like. Ambos son importantes para existir. Like ahora si sigues existiendo. Muy bien. Y ahora sí, comencemos el video. En el puesto número 10, Sugar Apple Fairy Tail, uno de los animes de romance de la temporada. La historia ocurre en un mundo donde las hadas, hados y humanos coexisten. Y donde más que tener hadas así, tenemos hadas de todo tipo, incluyendo este. Y aunque la historia suene a princesas y kawaii, la trama gira en torno a como los humanos traicionan a las hadas. Les rompen un ala, que son vitales para ellos, y con esto se vuelven sus esclavos, vendiéndolos y maltratándolos. Esto hizo que los humanos y las hadas sean prácticamente enemigos, como tú y yo. Este anime lo aprueba la Chefys en su top 10 de la temporada. Aprobado. Puede que a veces se sienta un poco lento, pero es porque la trama se está armando. Y por eso le doy el premio al mejor anime de hadas con un ala. En noveno lugar, Helc. Un anime de fantasía que mezcla comedia y misterio. Y que según sus fans, es un anime del que se debería hablar mucho, mucho, mucho más. Estoy de acuerdo. 8. Jorimilla de Missing Peaces. La continuación del romcom de Jorimilla. El anime que el estudio decidió quitar varias partes por falta de presupuesto. Para luego crear toda una temporada con las partes que faltaban. Con otro presupuesto. En la primera temporada, vemos la historia de amor entre Hori y Miyamura. Un amor divertido, diferente y a veces consentidamente violento. Y en esta segunda temporada, la historia ya no solo se enfoca en el amor de los protagonistas. Sino también en la vida de sus amigos. Tiene momentos super random que genuinamente te hacen reír. Y hasta te hacen sentir que tienes amigos. Muchos de ustedes me estaban preguntando el orden para ver Jorimilla tal cual el manga. Y Crunchyroll nos lo dio. Después de esto, 99.9% de las personas decidió ver el anime tal cual salió. Entonces, ¿el anime de Jorimilla y sus piezas perdidas también entran en mi top 10? Sí. Que lleva el premio al anime con una línea del tiempo más confusa que la de Haruhi Suzumiya. En el puesto número 7, tenemos al anime con uno de los mejores primeros capítulos de la temporada. Y uno de los últimos capítulos más secretos de la industria. Tuvieron problemas de producción y aún no lo terminan. Nuestro protagonista es un otaku inverso. Trabaja mucho y duerme poco. Todo iba bastante mal hasta que se pone bastante peor. Y ocurre un apocalipsis zombie. Una desgracia para cualquier persona menos para Kira. Porque ya tiene un motivo para no ir a trabajar. ¿Quién ve a un apocalipsis zombie como la solución a sus problemas? Ahora, Kira vivirá cada día haciendo lo que siempre quiso y no pudo. ¿Logrará hacer todo? Puedes leer el manga porque el anime no nos lo dirá. Sus animadores están ocupados viviendo el live action. O sea, no les alcanza la vida para terminar todo a tiempo. Som Sien está en el top 10 de la chefis. Es un secreto. Ni yo lo sé. Necesito ver los últimos dos capítulos para saber. Pero hasta lo que hemos visto puedo decir que sí. Y se lleva el premio A. El mejor documental de estudios de animación. En sexto lugar. Si hay un anime que te haga sentir la misma indignación que sintió tu abuela. Cuando maltrataban a la protagonista de su novela. Es este. My Happy Marriage. Mio ha sido tratada de una manera injusta toda su vida. Por su madrastra, media hermana e incluso su padre. Esto hizo que la pobre Mio tenga una confianza en sí misma más chiquita. Que Tatsumaki en modo chibi. Un día su padre, que se ha ganado un honorable lugar en la lista de los peores padres del anime. Le arregla un matrimonio con un hombre que es conocido por ser malo y difícil de complacer. Luego la manda con su bolsita, que tenía menos pertenencias que cuando el chavo se fue de la vecindad. Y la manda sin despedirse a que tome su bus y se presente sola con su prometido. Y aquí empieza toda la trama. Este anime ha sido popular no solo en este lado del charco, sino también en Japón. Y si eres de los que te aburren los dramas, pues este anime también tiene poderes, espíritus malignos, conspiraciones de gobierno y traiciones secretas. Si quieres que te haga un resumen de él, dímelo en los comentarios. Pero bueno, My Happy Marriage. Aprobado por la Jeffy Tex en su top 10. Aprobadísimo. Se lleva el premio a Mejor Adaptación de Cenicienta que Disney. Y llegamos a los primeros cinco lugares. También conocido como el anime de la cabeza. ¿Quién lo llama así? Yo. Para muchos es el anime infravalorado de la temporada Pero antes de empezar a contarte sobre él Hay un detalle que tienes que saber Es un detalle que no mucha gente se ha dado cuenta A Aya le falta una parte del cuerpo ¿Cuál? Todo Es solo una cabeza Nuestros protagonistas tienen un objetivo en común Encontrar a una persona Así que hacen una alianza y se dirigen en su búsqueda Pero en el camino se topan con diferentes tipos de casos misteriosos Que solo ellos pueden resolver Porque son super fuertes y son super inteligentes Una descripción que nunca nos han hecho a nosotros Este es de los animes Que si te gustan las tramas de detectives y misterios Te va a gustar Solo necesitas saber que tienes que estar todo el tiempo Así Para que no se te pase ni un detalle Este anime lo aprueba Chefis en su lista de top 10 de la temporada de verano Aprobado Se lleva el premio a La protagonista con el cuerpo más sexy 4. Mushoku Tensei temporada 2 Considerado por varios como uno de los mejores isekais que existe Nos convence de que la única forma de mejorar nuestras vidas Es a través de la reencarnación Mushoku nos cuenta la misma historia cliché del protagonista perdedor Teniendo un nuevo comienzo en otro mundo Sin embargo hasta aquí acaban las similitudes con este género Él fue un chico con infancia complicada Buleado en la escuela a niveles extremos Acosado hasta en su casa Y termina siendo un hombre de 34 años Desconectado de la sociedad Sin trabajo Y solo se dedica a ver anime todo el día Un día mientras caminaba en la calle en una noche lluviosa Ve que Kamiangkun quería hacer de las suyas Frente a un grupo de escolares Así que intenta evitarlo usando su cuerpo como amortiguador Termina en un mundo completamente distinto Estilo Oshinoko Acaba de nacer Pero tiene todos sus recuerdos de adulto con él Ahora vemos la historia de Arredeus Aprendiendo a vivir de nuevo Batallando contra los traumas de su vida anterior Mientras lo vemos crecer y vivir la vida que no tuvo Este anime lo aprueba la chefis en su lista del top 10 de la temporada Aprobado Se lleva el premio del desempleado del mes En tercer lugar Yujutsu Kaisen temporada 2 En un mundo donde habitan humanos También hay hechiceros Solo que los humanos no lo saben Un buen día nuestro protagonista se come un dedo voluntariamente Y no fue por hambre Sino porque le pareció una buena idea Pero este dedo no era un dedo cualquiera Era un dedo de un ser super poderoso y malvado Y ahora Itadori, el prota Y Sukuna, el ser malvado y poderoso Habitan en un mismo cuerpo Pasan cosas que puedes ver en este video Y llegamos a la segunda temporada Donde en 5 capítulos nos cuentan el pasado de Goyo Satoru Uno de los personajes más fuertes, hermosos y fabulosos del anime Capaz de romper el internet y levantar altares en nuestro mundo Y si quieres ver el resumen de su pasado Que te recomiendo mucho Está hecha por una creadora de contenido Una tal Chefis Fuentes dicen que después de haber visto este video Las personas encontraron el amor Se volvieron millonarias Y tuvieron éxito en la vida Fuente Nato-chan Después de este poderosísimo arco Empieza Shibuya Un arco del que no te hablaré en este video Así que Yujutsu Kaisen temporada 2 Primer arco es 100% aprobado por la Chefis Le vamos a dar el premio a la animación de ojos más cara de la historia En segundo lugar, Bleach Nuestro chico fresa favorito Regresa para traernos una de las temporadas de anime más anticipadas de la historia Ichigo Kurosaki era un escolar normal De pelo color naranja semáforo Hasta que su familia sufre un ataque de un holo Que son espíritus cochinos que les gusta comer almas humanas Conoce a Rukia, una shinigami Que se encarga de eliminar holos Un holo ataca la casa de Rukia y termina herida Para poder salvarlos Ichigo acepta recibir un poco del poder de Rukia Para convertirse en un shinigami y poder pelear contra el holo Han pasado 10 años para este nuevo arco Y finalmente lo podemos ver La guerra de sangre de los mil años La historia con la que Kubo quiso terminar Bleach Si no la has visto, esta es tu señal Yo recién lo estoy viendo Y por lo que he visto Anime aprobado por la Chefis Hasta ahora Le vamos a dar el premio a El mejor blanqueador de ropa Y al primer lugar de los mejores animes de la temporada verano 2023 Según los internets Se lo dieron a Bungo Stray Dogs Este es uno de los animes que más me han recomendado ustedes hasta ahora Lo he visto, sí He terminado la primera temporada, no Pero ya lleva 5 temporadas en emisión Y su popularidad no ha bajado Incluso ustedes me dicen que se pone mucho mejor Y la verdad es que les creo Tanto así que tal vez no lo vea Este anime nos cuenta la historia de un huérfano llamado Atsushi Nakajima Un michi místico acecha su orfanato Y no entienden que está pasando Termina siendo echado Porque sucede que el michi era él Luego al borde de la hambruna total Se encuentra con Dazai Un detective que buscaba mudarse a Onisekai constantemente Coincide en que Dazai estaba investigando el caso del michi blanco Por cosas del destino Nakajima Termina trabajando con Dazai Para la misma agencia de investigación Donde se dedican a investigar casos paranormales Que la policía no puede manejar Les contaría más del anime Pero como es un misterio Solo les contaré hasta aquí Y porque no he visto el resto de la temporada ¿Aprobado por Chepis en su lista del top 10? Quizás sí O quizás no Te lo doiré si lo termino Y le vamos a dar el premio a El anime que más me han recomendado Y esto ha sido todo por el video de hoy Gracias por llegar hasta esta parte del video Y por llegar hasta aquí Les voy a contestar la pregunta random de la semana Hecha por uno de los miembros del canal Samyam012 pregunta Aparte de los helados y nieves ¿Qué otro snack es tu favorito? Pues honestamente tengo varios Pero últimamente Los pastelitos de microondas Especialmente los que tienen cara de elmo atropellado Si tú tienes una pregunta random Puedes dejarla en los comentarios No se olviden de darle like a este video Suscribirse Hacerle click a la campanita de notificaciones Y seguirme por mis redes sociales Si nadie más en este planeta los quiere La chef y sí Y antes de que me vaya ¿Qué opinan de este top 10? ¿Están de acuerdo o cambiarían algo? Quiero saber A ver si encuentro nuevas joyas por ahí Pero bueno Yo les mando un corazón En forma vanigui Atrapen Nos vemos en un próximo video Adiós Que son espíritus cochinos Que les gusta Que son espíritus cochinos Que les gusta Que son espíritus cochinos No 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 No